Arequipa será sede de la próxima convención minera. Esta vez, dicho evento fue denominado Perú Min 2009 y una de las novedades será la realización de una junta de las compañías interesadas en invertir en el país. La suba del precio de los metales en el mercado internacional generó que la industria minera en el Perú está expectante para consolidar nuevos proyectos, los cuales fueron paralizados debido a la crisis financiera que afecta al mundo. Para el presidente ejecutivo de la División Sur del Perú de la Minera Extrata Cooper, José Marún, el comportamiento del mercado internacional permite prever una recuperación del sector. En este momento estamos pasando una circunstancia particular, pero nosotros somos muy optimistas de la recuperación del mercado a mediano y largo plazo y las empresas mineras están apostando a largo plazo. Entonces vemos estas crisis como oportunidades para cambiar y para hacer cosas diferentes y salir reforzados hacia situaciones de mejor posicionamiento en el futuro. Respecto a las nuevas inversiones de Extrata Cooper, el Ejecutivo indicó que están evaluando varias posibilidades como el inicio de las obras y un nuevo proyecto denominado Antapacay, el cual sería un nuevo asentamiento minero donde extraerían cobre. Dichas operaciones estarían concentradas también en la región Cusco. Y creemos que la industria va a seguir desarrollándose con las limitaciones que hay en los momentos de crisis, habrán algunos descensos, pero estamos confiados de que la industria va a seguir desarrollándose y en nuestro caso estamos avanzando naturalmente con nuestros proyectos.